Música Que onda Jopixitos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno pues vamos a Comenzar con los capitulos de mi vida Asi que pues este video lo voy a grabar de recorrido Y nada mas lo voy a cortar En pedazos para hacer Las partes asi que bueno banda Vamos a dejar el personaje De Jopixitos un momento Para ahora si que el verdadero Giovanni Cuente como ha sido su vida Lo que ha pasado en toda su vida Este tambien quiero recordarles que Esto lo hago no para sentir Que sientan lastima ustedes de mi ni tristeza Ni nada esto lo hago para ayudar a la gente Que asi como Yo en su momento necesitamos Ayuda porque nos desviamos un poco De lo que es realmente la vida Nos vamos por un camino donde Hacemos tonterias Cometemos errores Y a veces Pues entramos en una depresión Que a veces a uno lo va Lo va comiendo Asi que bueno banda pues Espero y les gusten estos capitulos de mi vida Ya saben un like Compartirlos en todas sus redes sociales Que es gratis Acá abajo en la descripción Todas mis redes sociales Para que me sigan Y bueno banda pues Vamos a comenzar Asi que pues Giovanni va a empezar Ahora si que a narrar todo esto Asi que vamos a cambiar En 3 2 1 Comencemos Bueno amigos pues Yo nací el 20 de octubre de 1994 Exactamente a las 3 de la tarde si no mal recuerdo Fui producto de un embarazo no planeado O sea no fui un hijo planeado De esos de los que tu padre y tu madre Este platican para tenerte No fui así De hecho fue algo entre chistoso y curioso Como Como se dieron las situaciones para que yo naciera Bueno pues Ya cuando nací Pues Tuve A mi padre y a mi madre Como cualquier Este Persona cuando uno nace No Obviamente mi padre no estuvo involucrado al 100 Pero mi mamá si Así que pues Pasó el tiempo Cuando tenía 3 años Pues mi papá se fue Mi papá me abandonó O no A lo mejor no me abandonó Pero se fue Hay varias historias Varias versiones La de mi familia Que es a lo mejor La que probablemente sea la realidad Y la verdad de como pasaron las situaciones Es de que pues se fue O se lo llevaron Así que pues La verdad es que No voy a juzgar Se fue Hizo su vida Tuvo a sus hijos Está bien que siga su vida adelante Y pues Bueno Pasó a los 3 años No tuve papá Después mi vida fue Un poco Pues extraña Porque pues Había eventos en los de Los que luego uno de chico Pues el día del padre Por así decirlo En las escuelas En la escuela En la que yo iba Pues no tenía No tenía En el día del padre Pero no tenía papá Pero le doy gracias a Dios Que no tuvo un papá como tal Pero tuvo un abuelito Que para mí es mi papá Y hasta la fecha Posteriormente Seguió mi vida Siguió mi vida Siguió mi vida Pero también De joven Tuve también Un primer trauma Que es algo Muy personal Que también Ahorita se lo estoy Se los voy a contar Varias miembros De mi familia Saben Hay algunos Que ni siquiera Tenían idea Hay gente Que nunca se imaginó De todo lo que he vivido De todo lo que he soportado Y yo también Sufrí mucho de bullying Por el simple hecho De que no tenía papá También hasta los 12 Volví a tener Un poquito de bullying Después Y pues Bueno Vamos a ir poco a poco Así que bueno Banda pues A los 3 años Llegó un momento Donde Pues mi mamá Realmente Como tal No fue una madre Así como cariñosa Porque nunca tuve A mi madre así Conmigo De que Sabes que Estuviera conmigo Mi mamá Se tomó Ahora sí que Los pantalones Para ser Padre y madre A la vez Y pues Para sacarme adelante Tuvo que trabajar Tuvo que trabajar Primero Cuando estaba bebé Pues obviamente Terminó sus estudios Su carrera Y posteriormente Trabajó Y ya Desde los 3 años En adelante Pues estuvo trabajando Para comprarme Siempre lo mejor Lo que necesitara yo O sea Hasta eso Tuve una madre Que nunca Dejó que me faltara nada Fui una persona Muy De niño Fui muy Muy ¿Cómo se le puede decir? Pues Todo me compraba Fui muy Mal acostumbrado A que Yo por cualquier Este berrinche Me compraba esto Si yo pedía esto Me lo compraba Fui una persona Muy Como junior Dirían por ahí ¿No? Así que pues Bueno Este Ella empezó A A tomar No sé Con su vida Algunas cosas Que a mí En lo personal Pues de chico Pues uno No sabe Realmente Pero ahorita Que ya estoy grande Comprendo Todas esas situaciones Y muchas veces Este Conocí a varias parejas De mi mamá En donde Pues Me los presentaba ¿No? Y Hay algunos Con los que Si me llevaban bien Y hay otros Con los que No me llevaba bien Hay unos que Si me trataban bien Y hay otros Que no me trataban bien Hubo uno Que jamás Se me voy a olvidar Porque Fue el que Yo creo Hizo que Mi mundo Girara A 360 grados Ya que Pues no fue difícil Olvidar todavía Eso Y es algo Que todavía Sigue doliendo Pero no es como Que ya es Algo que me Prohíba Seguir adelante Porque ya lo saqué De hecho Pues Varias veces Andando borracho Fue cuando Llegó un momento En mi alcoholismo Que tenía Que exploté Y pude sacar Todos mis traumas De morrito Todo lo que viví Y realmente Fue algo muy duro Porque una pareja De mi mamá Pues Se casó Mi mamá Con ese Con ese tipo Se casó Por el Por el civil Y pues bueno Recuerdo que Nos fuimos a vivir Este Pues Los tres Mi mamá Su pareja Ya nos fuimos a vivir A un lado A rentar En un departamento Estábamos en el departamento Y pues Fui abusado De ese De ese tipo No 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 fui Acosado Sexualmente No Pero físicamente Si En qué sentido Digo físicamente O sea No me violó Como tal Pero Si no me acosó Físicamente A que me llegó A golpear Me llegó A amenazar Incluso De que Si no me portaba bien Le iba a pegar A mi mamá O incluso Me iba a pegar A mí Y pues Es algo Es algo feo Este Estar de morro Tú Ahora sí Que con miedo Y es algo Que incluso Hasta ahorita De estarlo contando A ustedes Es algo que ahorita Como que Me pone así Como que Pues Mal ¿No? Y entre mal Y como que Pues Son traumas Que se te quedan Grabados En toda tu vida Pero Obviamente Debes salir adelante Y Pasar la página Cuesta tiempo Cuesta tiempo Y sí Lamentablemente Pues Es algo Que es difícil De olvidar Así que Pues bueno Yo tuve problema Fue mi primer trauma Que tuve de chico Yo creo algo Que fue tan impactante En mi mente Que fue eso Que pues Es difícil Olvidar Y es difícil Olvidar Varias cosas Que ahorita Precisamente En estos capítulos Quiero contarles Más que nada Para Que las personas Que estén sufriendo Lo mismo E incluso Este Hay padres Este Padres solteros Madres solteros Que les pido de favor Que le pongan Más atención A sus hijos Sí Que Cuiden siempre A sus hijos Como si fuera Su propia vida Yo incluso He tenido Exnovias Que Tienen hijos Y yo les digo Sabes que yo voy a andar contigo Pero Aquí lo primero Va a ser tu hijo Y después Este Si quieres Yo Pero en sí Primero Yo Yo como recomendación Les digo Primero está tu hijo Tu familia Y después yo Yo soy el tipo Tipo de novio Que sé Sé Ahora sí que Diferenciar En qué situación Está la persona Así que Pues bueno Banda Pues Eso me pasó A mí De morro Mi mamá Pues Cegada Del cariño Del amor De esa persona Pues Es una impotencia Muy fuerte Porque No teníamos Esa cercanía Nunca hemos tenido Yo y mi mamá Esa cercanía De sabes que Ponernos un día A platicar Es lo que nos hizo falta Esa cercanía De platicarnos Nuestro Bueno Que ella me preguntara Mis problemas Que yo le contara Todo lo que me pasaba De hecho Mi mamá Con ¿Qué? Chau.